Desde muy temprano en el Salón Comunal del Barrio Buenavista de la Comuna 4, funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja atendieron a usuarios del servicio que se encuentran en deuda. En ese sector, luego del Barrio Cincuentenario y el Cerro, terminó la campaña Estar al Día si es posible. Estar al Día si es posible es invitando a todos aquellos usuarios que tengan una amorosidad con la empresa Aguas de Barranca Bermeja y que actualmente están en un cobro coactivo. Nosotros a estos usuarios, que son aproximadamente 600 usuarios en la Comuna número 4, fue invitado para que se acercaran a nuestras instalaciones temporal. Habitantes del sector, esto opinan sobre la campaña. Parece muy buena esta campaña que hace Aguas de Barranca porque también están muy altos los servicios públicos, no sé, o sea, el agua está llegando muy cara y aquí está la oportunidad para refinanciarnos. Entonces me parece muy bueno. José Parada, subgerente comercial, aseguró que en las próximas semanas se intensificará esta iniciativa con el fin de abarcar todas las comunas del municipio y así recuperar la cartera de la compañía que en toda la ciudad suma 7 mil millones de pesos con más de 6 mil usuarios morosos. En este año, todos los meses vamos a estar acercándonos a los usuarios morosos, es decir, todos los meses vamos a pasar a los barrios que definitivamente tienen dificultades con el pago con el servicio de agua. Nosotros le vamos a dar una facilidad de una cuota inicial aproximadamente de 50 a 100 mil pesos y llegar con cuotas mensuales de 20 mil pesos. A 1.115 millones de pesos asciende la deuda que por lo menos tienen 600 usuarios que residen en la Comuna 4 con la empresa.